¡Es pura dieta! ¿Qué pasó Tony? ¿Te trabaron las carretas? ¡Te trabaron las carretas! ¡Te trabaron las carretas! ¡Suscríbete al canal! ¡No es tan carretas! ¡Lleva tu escala! ¡Lleva tu escala! ¡Suscríbete! 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 Y ya está. Nada que estén tirando material. Uno solo ahí. Estos hombres ellos solos acomodan su material. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Aquí va Chicho con su escala. Y ya está. 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 Y ya está.